Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video Un blog, como están mis güeritas, con frío me imagino porque en todos lados hace frío, norte, sur, centro, en todos lados hace frío Bueno que en el sur llueve, que rico, aquí no llueve, aquí puro frío nomás, puro frío Me lave el pelito, y de nuevo está probando otro producto pero así como más piola que es un spray Un spray desenredante, este es de 500, no 250, de 250 CC Cabello suave, brilloso, sin nudos, aplicar con tu cabello húmedo siempre antes de peinar Desenredante A mi, dan ganas de tomárselo Se ve muy bueno Ya, me voy a echar un poquito para peinarles Les contaré güeritas que mi chanchito, ustedes saben que está aquí en la casa Bueno, ahora voy a hacerse los exámenes Mamá ¿Qué quieres? ¿Aquí pintar? No, no te pintes, no te pinten la uña porque te hace mal Pinten los cuadernos Y les voy a dejar unas imágenes de mi chanchito porque va a bloguear Él dijo que va a bloguear Va a bloguear, así que les dejo las imágenes Hola chanchita, ¿cómo están? Hola compañeros, mi día Hacerme los exámenes Por ahora las 9.20 de la mañana y allá en Zonarat de la Alameda Así que allá vamos, vamos a caminar metro ahora, son como las 8.15 de la mañana Y vamos para allá Ya fui viajada a La Flaga aquí, estoy en ayuno No, es que generalmente yo siempre me tomo un café nomás en la mañana y Y después te voy a salir en la pega así que estoy acostumbrada al tema de la ayuda Vamos a cruzar la calle Y ahora sí Así que para allá vamos Ustedes me van a acompañar Mi chanchita quedo con Renato ahí No sé si se escuchará bien porque voy con los audífonos Escuchando música Yo en la mañana sin música no funciono Así que voy para allá Vamos caminar al metro Hace frío Está bien helado Está bien, bien helado Bueno que estamos llegando al invierno así que Que más se le puede venir Y vamos Vamos en esta aventura Música 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 El Elmiburita, ahí viene el metro. Aquí están muchos los colores, aquí bajan el amor. Van a ver de ahí. La rosa, que es una combinación de San Pablo. Hago combinación en San Pablo y de San Pablo hasta Monero Así que vamos a turistas Yo siempre generalmente me voy adelante o atrás porque Realmente va más vacío En la mañana y en la tarde Nos vemos allá en Santiago Centro Ahí se va el metro Y a mi porinas llegamos Vamos a estar aquí en Metro Morida Yo acá llamé por teléfono Esto está más o menos en la Alameda con San Martín Ya me acuerdo que el teléfono interior Tuvo que si era orden de llegada Pero ya no Después del tema de la pandemia creo que están ordenando más un poco el día Así que salí acá por la salida de Monati Camino como una cuadra más baja hasta San Martín Está por la Alameda Es bien chiquitito O sea, como la entrada está bien fiela Pero es del grupo Bupa De la clínica Bupa Y es bien bueno Y económico Dentro de todo Descobre del número Tuve 6 Tuve 9 Doves De la clínica Bupa De la clínica Bupa De la clínica Bupa El owned Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacían ahí un examen como de una vitamina o una cosa así. No sé, ahí sí. Como de una vitamina y... ¿Y qué me lo hice acá? Al lado, lo bueno que estaba ahí. Como andaba en ayunas, había que aprovechar. Solo voy a hacer otro trámite así que las voy a dejar hasta aquí. Gracias por haber venido conmigo. Las dejo con mi chanchita ahora en la casa. Y acuérdense que les queremos mucho. Muchas gracias por tu feliz. Una abrazo aquí como de... De los héroes. Una vuelta entre 60. La Alameda. Ya. Nos vemos. Ya, mi güerito. Yo todavía me sigo echando, no. ¿Dónde dejé la tapa? Oh my gosh, aquí está. Ya, me voy a peinar y secar el pelito. Ya, me voy a peinar y secar el pelito. Ya, me voy a peinar y secar el pelito. Ya, güeritas. Ya, güeritas. Sí, güeritosito igual. Porque me demoro demasiado. Bueno, ya le siempre le digo lo mismo. Porque me demoro mucho. Voy a... Tengo que hacer la pieza. Mi chanchito todavía no llega. Que igual iba a aprovechar a hacer hartos trámites. Tengo el desorden. ¿Qué pasó, hijo? ¿Vamos afuera? Mamá. Mamá. Tengo que sacar la pieza. Mamá. Mamá. ¿Qué? Es y tata, tata. Mamá. ¿Qué, mi vida? Es y tata, tata. Mamá. ¿Qué? Es y tata, tata. Es y tata. Ah, tiene la herramienta. Sí, tata. Sí. Sí, es y tata. Es y tata, tata. Oye, es y, es y. Oye, es y tata, tata. Tata, tata. Ah, tata, tata. Ah, tata, tata. Ah, tata, tata. Ya vamos afuera. Voy a colgar las toallitas. Tengo que sacar la ropa también. Vamos a abrir para que se ventile. Está más helado que 8. ¿Viste que aquí ya puedes tomar aire limpio? Mamá. Ah. Ahí está, po. Pero sin agüita. Tengo que ir a hacer la pieza renada. Total desastre. No, sin agüita. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? ¿Equí está agua? ¿Equí está agua? ¿Quién es? Sí. ¿Viste? No, desde el busco huele. No, mamá. ¿Aigo? ¿Ale, mamá? No, por di bocadilla me encuentro. Sin alma te voy a Apostar laota. ¿Mamá? ¿Ale agua? Mamá. ¿Equí? ¿Ale agua? Sí. Ya. Ya. Para hacer tu pieza, también. A la luz del sol. Güellita, tenemos el desorden aquí. Miren, ¿se acuerdan esto? Son los cajones de la cómoda. El muchacho está haciendo un mueble aquí para el gas. Todavía no lo hace, porque está armándolo recién. Así que eso va a ser. Aquí está el pale. Ay, me quedo una tablita aquí todavía. Ay, Dios santo. Y esa mesa igual me ocupa caleta de espacio. Yo creo que la voy a correr más acá porque no puedo tomar bien mis plantitas. Chanchita, ¿se acuerdan? Las plantitas que tenía aquí, en este lado. Miren, justo hoy día la Juanita, la Juanita González, me dio un tip. Y vine a revisar porque ya había dejado una hojita aquí. Y miren, a ver. Tienen raíz. Así que voy a tener que plantarla. Tenía una hojita aquí. Que no las quise botar. Ahí, miren. ¿Ven? Tienen raíz. Así que las voy a hacer. Y voy a ir a sacar unas matitas de jade ahí abajo donde mi mamá. Miren esta, cómo está. Ahí estaba, pero muerta. Miren. Así que voy a poner una ahí para que crezca así. ¿Qué, mi vida? Ya, vamos. Vamos porque voy a ir a buscar una... Voy a dejarla a estas cubiertas ahí para que no les dé frío. Ya. Voy a ir donde mi mamá a sacar unas matitas. Después hago las cosas. Mamá. Ya vamos. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí está de la cama. Voy a ir. Ahí la voy a sacar. Voy a ir a ver a la Sofi. Ya, chanchitas. Estoy... Ya hice las plantitas. No tenía dónde colocar el celo allá afuera. Le saqué unas matitas a mi mamá. Una hojita. Y las puse en un macetero y unas suculentas que tenía también. También. Pero no, no le saqué a mi mamá. Es que yo tenía las que le mostré, po. Que le habían salido raíces. Así que imagínense. Hice como tres plantas más. Vamos a ver. Que me resulte, po. Sí, yo creo que sí. Porque ya tenían raíces. Y qué mal le va a decir. Estaba con mi Sofi. Está tan rico. Está tan linda. Uy. Está hermosa mi gorda. Estaba calentita. Así que no la pude sacar. Estuve ahí. Uy. Tengo el pelo con frizz. Que lo tengo húmedo. Está tan rica mi Sofi. Así que eso. Mi chancho dijo que ahora sí iba a ir a vacunar. Que iba a aprovechar de hacer todas las cosas. Y que quiere que lo vaya a buscar para pasar a buscar a la Trini. Pero no creo que se demore tampoco en vacunarse. Así que ahí vamos a estar viendo. Vamos a estar grabando. Ya. Voy a terminar de hacer la cama. Voy a comer algo. Que ya tengo hambre. Y estaríamos. Ay. Mi papá fue a la carnicería. Y me trajo dos longanicillas. Para las lentejas de ayer. Así que eso vamos a estar almorzando hoy día. Mis guaritas. Ya. No sé qué vaya a hacer hoy. Es que cuando está mi chancho como que no hago tanto. Me relajo. Chanchita voy a hacer la pieza de Renato ahora. ¿Ya? Cámara rápida. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo con moño me voy a destrozar, tiro, mira. ¿Vieron? Cambio. Voy a echarme un poquito de máscara de pestaña. Me duele tanto, tanto la vista cuando me saco los lentes. Uy, ayer me los saqué un rato. No, me dolía, me dolía. Sí, mal, 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 mal. No sé si parece que esto ya no me están resultando. Pero igual ando cómoda con los lentes. Si me los saco me duele mucho la vista. Ya me eché crema ya. Ahora me quiero echar un poquito de maquillaje porque ando muy, muy de la va. Con cara de culín. Bueno, mi chanchito ya llegó, le fue bien. Hicieron de electro. No se alcanzó a ir a vacunar así que va a ir mañana. Va a ir mañana a vacunarse. No se alcanzó a ir mañana. Ah, justo mi chanchito entró al baño y yo quería ir a peinarme quedando con mucho frizz. Así que de ahí sigo barriendo. Vamos a ir a buscar a la trini. Después vamos a comer unas ricas lentejas. Y después tengo clienta. Tengo clienta a las 3. Así que ahí ya corto hasta más tarde. Sigo grabando otro poquito. Y ahora igual voy a grabar para allá como voy con mi chancho. Voy más relajada. ¡Gracias! 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 Ya, les pidamos el video, porque tú eres protagonista de este video. Claro, ya. Un besito que te enviena yo. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, no olviden la campanita. Yo no le voy a mostrar a la chanchita mi dote que tengo. No, es feo. Mira, imagínate, yo te cuido tu reputación para que no te encuentren feo, te encuentren mío. No mostré eso, si no te van a querer. ¿Censurado? Sí, ya. Besitos, adiós. Adiós, güerita, gracias por estar aquí. ¡Adiós! ¿Parecís pololo con esa? ¡No!